Tal vez la historia sea más benévola con Fernando de la Rúa en el futuro, pero la realidad indica que aún hoy resuenan en los oídos de los argentinos episodios tremendos e ingratos que marcaron a fuego su convulsionada presidencia que duró apenas poco más de dos años. Los saqueos en los supermercados, la represión policial que dejó decenas de muertos en las calles del país, el caos económico que llevó al famoso corralito que impedía sacar libremente los depósitos bancarios y el helicóptero que transportó a un hombre abatido después de dejar la renuncia al cargo por escrito en la Casa Rosada. De la Rúa murió a los 81 años por una crisis cardíaca en medio de severos trastornos renales y recibió los honores inherentes a su cargo. Ha muerto el expresidente Fernando de la Rúa, un dirigente bien intencionado, una buena persona. Quiero proponer, para mí como candidato, para mí como candidato, para mí como candidato de la República, a un hombre sobre este partido, al doctor Fernando de la Rúa. De la Rúa empezó a ser un líder político en 1973, el día que Ricardo Balbín lo eligió como compañero de fórmula presidencial para enfrentar nada menos que al justicialismo, con el mismísimo y mítico Juan Perón a la cabeza. Es necesario refirmar la democracia y la libertad. Haber ganado la senaduría de la capital en medio de la marea de votos peronistas lo catapultó como figura de recambio en el partido radical. A los 35 años se ganó el mote de Chupete. El expresidente había nacido en Córdoba el 15 de septiembre de 1937. Fue abanderado del liceo militar y medalla de oro en la universidad. Después armó su carrera política como discípulo del legendario chino Balbín. Aunque desde su irrupción en la política en 1973, en el exterior se lo llegó a llamar el Kennedy argentino, su carrera hacia la presidencia debió resignar su turno ante la apasionada cruzada de Raúl Alfonsín en 1983. Luego vino Menem y sus 10 años de poder. Nunca, sin embargo, la llama se apagó. En agosto de 1996 se convierte en el primer jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Chupete tardó, pero pudo hacer realidad su sueño. Lo suyo fue una ardiente paciencia. Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferraris? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? ¿Para quienes se divierten con la impunidad? Aburrido. Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Todo indicaba que estaba predestinado a ser una buena presidencia, a la que llegó con el progresismo de disidentes peronistas encarnados en su líder carismático, Chacho Álvarez, al que llevó como vicepresidente. Pero, cosas de la Argentina. Ganó prometiendo que mantendría la economía de Menem, o sea, un peso igual a un dólar. Pero el endeudamiento se hizo insostenible y eso era una bomba de tiempo que le estalló en las manos. Y esa soledad se tradujo en falta de confianza, descontento social, vacío de poder y el accionar conspirativo de los varones peronistas del conurbano que fogonearon para acelerar la partida del poder. Años más tarde, De la Rúa demostró su inocencia ante los jueces. Que el hecho no existió, que todo fue una gran mentira y que se hizo un injusto daño a las instituciones y a los acusados. El 20 de diciembre de 2001 se terminó todo. De la Rúa fue una gran desilusión y su propia ineptitud para cabalgar una crisis feroz con un equipo y entorno patético y el abandono de sus propios partidarios liquidaron una experiencia de gobierno que terminó trágicamente. Una experiencia que dejó a los argentinos acosados por fantasmas que no terminan de irse. Diciembre, como un mes donde siempre acechan los saqueos y preguntas que siguen esperando respuestas. ¿Cómo lo juzgará la historia? Sin dudas, no supo o no pudo y seguramente no tenía la lucidez necesaria y resultó, por tanto, una desilusión. Pero en su favor puede decirse que como presidente De la Rúa no usó al Estado en provecho de sí mismo.